Hola, mi nombre es Mauricio Álvarez Montoya, soy ingeniero industrial, he egresado de la Universidad Javeriana de Cali, especialista en finanzas de la Universidad Icesi. Trabajé durante 10 años con Banco de Occidente, donde hice mi práctica y afortunadamente quedé en ese banco y durante 10 años me desempeñé y terminé como gerente de banca empresarial y dado, terminado ese ciclo, pues empecé con el emprendimiento de Carlos, me vinculé al emprendimiento de Carlos. Hijo de una mujer muy emprendedora, mi madre es modista, digamos que con su emprendimiento logró educar a sus dos hijos. Tengo una hermana que es Mariana, que es chef, y como les digo, pues mi madre con su emprendimiento y mi padre lograron darnos toda la educación. Bueno, lo más difícil de emprender ha sido tomar la decisión de ser emprendedor. Muchas veces uno cuando tiene un trabajo, dar el salto al emprendimiento es una decisión bastante complicada de tomar porque cambias la comodidad de un salario, de tener un ingreso fijo mensual y si es un buen ingreso, pues con mayor razón. Y tomar esa decisión no es fácil porque el emprendimiento está lleno de muchas incertidumbres y muchos retos. Entonces, digamos que esa parte en lo personal, en mi experiencia, fue la parte más compleja. Viene otra parte y otros retos igual de complejos que es mantenerse durante el emprendimiento, que también es un reto que es que me tocó afrontar a mí durante mi vida como profesional y como emprendedor. Bueno, ser un emprendedor en este país es ser un valiente. ¿Por qué? Porque digamos que emprender no es fácil por todas las obligaciones que trae consigo el emprendimiento. Debes responder por tus empleados en la parte legal, debes responder ante el gobierno a través de la DIAN y todos sus estamentos, debes responder ante proveedores, ante acreedores bancarios. Entonces, digamos que todo eso requiere cierto coraje, cierto valor para aventurarse en un emprendimiento, ya que tú dependes en lo que vayas a desempeñarte de todos estos actores. Entonces, por eso yo defino que los emprendedores somos unos valientes, porque nos atrevemos que a pesar de todas esas dificultades que nos presentan, pues asumimos el reto y digamos que lo hacemos en busca de ayudar. Todos los emprendedores tienen como dentro de su ADN querer ayudar, querer resolver algo y ese es como su reto constante. Siempre aportar, siempre ayudar y de alguna forma pues somos los generadores de gran parte del empleo de este país. No recuerdo la estadística, pero un porcentaje muy alto de los empleos que se generan en el país son generados por emprendimientos, por empresas pequeñas y medianas. No, no cambiaría el ser emprendedor porque a pesar de todos los retos que tiene, pues también tiene unas ventajas importantes, como por ejemplo el tema del manejo del tiempo. A pesar de que uno se levanta muy temprano y se acuesta tarde, digamos que durante toda la jornada pues tú puedes manejar tu tiempo, dedicarlo a tu familia, a una actividad deportiva, bueno, a lo que más te guste. Entonces digamos que esa parte me gusta mucho, poder yo tener la capacidad o la lección de que en cualquier momento cuando me sienta de pronto con la mayor energía, trabajar muy duro, cuando ya no me sienta tan fuerte y quiera tomarme un descanso o relajarme un poco, pues lo puede hacer igual. Compartir tiempo con mi familia, hacer lo que me gusta, una actividad deportiva. Entonces digamos que esos son como los premios que uno puede llegar a tener como emprendedor. Eso no lo cambiaría. Piden ayuda. Creo que personas con experiencia están siempre dispuestas a ayudar y creo que después del estallido social que tuvimos y de todas estas pandemias que hemos venido atravesando, muchos empresarios están dispuestos a darle la mano y a servir de tutores a personas que quieren emprender. Yo llevo emprendiendo alrededor de 19 años y pues en este momento me siento beneficiario de eso porque estoy rodeado de algunos tutores empresarios que llevan un poco más o de pronto menos tiempo que yo, pero sí tienen mucha más experiencia y me estoy rodeando de eso. Entonces independientemente en qué etapa estemos, siempre pidamos ayuda, siempre tratemos de apoyarnos de otras personas. Eso yo creo que es lo principal. Todo el mundo está dispuesto, no tengamos temor a eso. Y sobre todo aquí en el Valle y en general en Colombia. Estamos dispuestos a colaborarnos, apoyarnos y sobre todo a ayudar a generar más emprendimiento porque ese creo que es el futuro de este país. Gracias. 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 Gracias.